Voy a contarles la historia del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres ciudades solas No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Hay lo único que le temo A Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Cayó con la cara al suelo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Qué triste se ven las torres Del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres ciudades solas ¡Suscríbete al canal! Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Una horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que la iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ella no toma el dinero Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue sangre ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Y maldigo su poder ¿Cuál es el curso de la iglesia para healthcare? ¿Cuál es el Naomi? ¿Cuál es el Film mismo que en la 30 undergada? ¿Porque yo me lo ve en este lector o tu? En la pisc Y hoy en Calle Déjen Y Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo La luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tomé vino que le haga ese pavor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Una mañana triste y lloviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morera? Con toda mi alma le pregunté Qué linda tienes, toda tu cara Tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Porque por nombre me llama color Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Para mi desgracia no la encontraré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el huerto Que tiene el templo de la sución Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Como una rosa de mi jardín Y su recuerdo es mi martirio Así tomar y más tomar Esa es mi vida Maldito vicio Que no lo puedo dejar De día y de noche Me la paso en las cantinas Por esa ingrata Que no la puedo olvidar Estoy borracho Y quiero más Que se me sirva Hoy más que nunca Quiero ahogarme en el licor El vicio mató mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Maldito vicio Me está matando Igual que ella Igual que ella Me está llevando a la perdición Estoy borracho Y quiero más Que se me sirva Hoy más que nunca Hoy más que nunca Quiero ahogarme en el licor El vicio mató mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Maldito vicio mató mi vida Maldito vicio mató mi vida Maldito vicio Maldito vicio mató mi vida Maldito vicio mató mi vida Y todo por esa indigna Maldito vicio mató mi vida Que tanto he querido yo Maldito vicio mató mi vida 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 Sea por Dios Esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Sea por Dios Esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego Se ha de creer que vale más Yo le di Mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y la infeliz Que tanto lloraba No supo nunca agradecer Todo mi afán Maldito vicio mató mi vida Maldito vicio mató mi vida Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Pero hay un Dios Un justo y poderoso Que compuerta y sin azote Engará tu vil traición Y jamás en el desgraciado Se ha perdido Que esa luz no vuelva Porque al cabo si ya vuelve No habría años de querer Y quiera Dios Que el otro la entretenga Y así me quito el día de canta Y así me quito el día de canta Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente Que borracho he de morir No culpo yo al destino Que me marco el camino Que irremediablemente Yo tengo que seguir Mi vida es una vida Igual como otras vidas Tragedias y comedias Que más pueden existir Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Es una ley eterna De llorar y reír Que culpa tengo yo Porque me gusta el vino Si encuentro en la embriaguez Dicha y dulzura Dicha y dulzura Dicha y dulzura Dicha y dulzura Que culpa tengo yo Dios me marcó el camino y el bálsamo que alivia mi amargura mi vida es una vida igual como otras vidas tragedias y comedias que más puede existir todos gozan lo mismo todos sufren lo mismo es una ley eterna de llorar y reír que culpa tengo yo porque me gusta el vino si encuentro el embriaguez dicha y dulzura que culpa tengo yo Dios me marcó el camino y el bálsamo soy un pobre caminante que no sé ni a dónde voy no sé ni de dónde vengo y se lo que hoy se está bajo solito en el mundo ay que desgraciados son no sé cómo diré al mundo y supe cómo me fiel y se entera muy pequeño cuando vuelvo a no querer jamás conocí a mi madre mi padre no sé quién fue a la edad de 18 años yo pensé en formar mi hogar quiero estar con mi obvia por no ser hijo de nadie todos pudieron casar mi padre te fue un bandido y en la tarde se murió y madre de una orilla sobre que muriera a nacer yo que pocos vienen al mundo desgraciados como yo ya se va este caminante sin rumbo y sin dirección no sé ni de dónde vengo no sé ni de dónde vengo ni sé dónde ahorita estoy bajo solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! Y le llevas a mi amada este mensaje de amor Y si acaso tú la encuentras, senta a gritar en su balcón Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón Todas las tardes y todas las noches le cantas ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué desgraciado! Todas las tardes y todas las noches le cantas ¡Ay, qué desgraciado! 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 En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosísima prediamada? No había venido a vivir Por infame con mi amor Por infame con mi amor Por infame con mi amor ¿Por qué no habías venido Hermosa encima criatura? No había venido a vivir Por infame con mi amor Ya no llores, corazón No seas cobarde Ay, que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores, corazón Ella es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes Para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado Y saliré Y no respaldes Más no seas tonta No te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto Regresarme Regresarme Que aquel camino Que tú misma Enseñaste En el vaso En el vaso En mi niño Y yo te alejo Y yo te alejo Mi retrato Pero en ti eres Es el cariño Que te adivin Cuando crezca Le platiquen De su padre Más no me digas Que me tracionaste a mí En mi tumba Por la cruz Que yo te diga Y que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Ay, te dejo Mi perdón Al calor de las copas de vino me sentí valiente y te vine a buscar y al llegar a tu casa y no hallarte me volví cobarde me puse a llorar comprendí que me estás engañando que te andas paseando con otro querer y aunque tuve deseos de matarte volví a perdonarte mi amor te entregué y a pesar de tu engaño te adoro y a pesar de mi alto has de ser y a pesar de que no soy tan borracho yo sigo tomando por esa mujer no comprendo como es el destino no entiendo la vida ni entiendo el amor y hoy que sé que tu amor no es sincero queriendo olvidarte me agobia el rigor te he seguido te he seguido como un pordiosero pidiéndole un poco refugio a tu amor y hoy que sé y hoy que sé que tu amor no es sincero queriendo olvidarte me agobia el cor y a pesar de tu engaño te adoro y a pesar de mi llanto al de ser y a pesar que no soy tan borracho yo sigo tomando por esa mujer pobre de mí pobre de mí cuántas veces juré que a tu amor una vez nunca más buscaría con tu traición solo aprendí que es más fuerte el dolor pero triunfa el amor si se encuentra otra vida de tu amor me olvidé porque tú te abrazarás y el final que esperé poco a poco llegaba sin embargo lloré mientras tú te burlabas hoy todo es al revés con el otro solo para allá pobre de ti pobre de ti cuántas veces vendrás y a mis pies llorarás es que todo se olvida pero es mejor no vuelvas ya de tu amor me olvidé y a otro amor encontré y me quie y me animas sin embargo lloré mientras tú te burlabas hoy todo es al revés con el otro no lo pagas no lo pagas que ganas con seguirme que ganas con buscarme te dije claramente que todo terminó te supliqué mil veces que ya no me humillarás y hasta te carcajeabas gozabas mi dolor yo me casé contigo pensando ser felices quería con mi cariño darte felicidad pero ese gran cariño tú misma lo mataste cuando me reprochaste que yo era un ilegal de sangre mexicana eres aquí nacida y hasta me presumías que aquí era tu país quédate con tu patria también tengo la mía y a ver si de un mojado te vuelves a reír yo me casé contigo pensando ser felices quería con mi cariño darte felicidad pero ese gran cariño tú misma lo mataste cuando me reprochaste que yo era un ilegal de sangre mexicana de sangre mexicana eres aquí nacida y hasta me presumías que aquí era tu país quédate con tu patria también tengo la mía y a ver si de un mojado te vuelves a reír a reír y a ver la mía y a ver y a ver Las canciones que a ti te gustaron En mis serenatas siempre te canté Mis canciones se las llevo el viento Y el viento también se llevó tu querer Cuando tú me querías las estrellas Se me hacían más bellas la luna y el sol Hoy me alumbran más que las estrellas El sol y la luna, la luz de un paro Vas a apagar Esa infamia que hiciste es conmigo Piénsame Dios Piénsame Dios Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Cuando todos sepan cómo me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas, de luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo la luz de un paro Pagarás en tus noches oscuras Pagarás en tus noches oscuras Ando buscando una morena que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño También mi corazón Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño También mi corazón Y entonces yo diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas También la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para ella sola Quiero mi corazón Y quiero amor Y más amor Eso es lo que quiero Es todo Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser un vagabundo Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de su amor Ando buscando una morena Que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quererla mucho Y darle mi cariño También mi corazón Y entonces yo diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas También la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva No más para ella sola Quiero mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las mismas piedras Las mismas casas Pero no la misma gente Sigan tocándome Mi desgracia No paren Sigan de frente Hasta los perros Ladran igual Aquí no más Juan perdió Qué desgraciado destino Todos siguen donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinte años Me fui A los veinte regresé Las piedras Sí son las mismas Pero pues ya ¿Para qué? Si mis padres Ya no viven Ni la mujer Ni la mujer Que adore ¡Suscríbete! 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 Sigan tocando Sigan de frente hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia No me cambien de canción En esas tumbas están mis padres, está mi amor sagrado Sigan cavando la mía, quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adore Música Si no me quieres, ¿por qué no me lo dices? Ya no me ocultes, es la cruel verdad Si no me quieres, ya no te martirices Dilo de frente, es la realidad Sé que te marchas en busca de otro cielo Ya tienes alas y puedes volar Vuela gaviota y encuentra en el sendero Un nuevo nido donde puedas parar No te puedo detener No te puedo detener Te deseo muy buena suerte El amor que yo te di Siempre lo llevo en mi mente Ojalá y que seas feliz Como el ave mensajera Ojalá y que seas feliz Y que encuentres quien te quiera Sin espera Música 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 No te puedo detener Te deseo muy buena suerte El amor que yo te di Siempre lo llevo en mi mente Ojalá y que seas feliz Como el ave mensajera Ojalá y que seas feliz Y que encuentres quien te quiera Música Amor y lágrimas Me ha costado el quererte Amor ingrato Que a mi amor has despreciado Amor y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Música Música Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha desgraciado Amor y lágrimas Música Las que por ti he llorado Música Ay si no me amas Música Mi corazón Música Llora por ti Música ¿Por qué no me quieres prieta? Música 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 Por una mujer latina Perdí la tranquilidad Música Ella me clavó una espina Que no la puedo arrancar Música Como no tenía conciencia Como no tenía conciencia Que era una mala mujer Música Se marchó con mis querencias Para nunca jamás volver Música Música A la orillita del río Música A las sombras De un piru Música Su querer Fue todo mío Música Una mañanita Música Música Y después En la piragua Nos fuimos A navegar Música Música Y así Y así Fuiste mía Mujer ladina Música Música A la orillita Música 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 A las sombras De un piru Música Su querer Fue todo mío Una mañanita Azul Música 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 Y después En la piragua Nos fuimos A navegar Música Que lindo Se movía el agua Cuando yo La empecé A besar Música Música Y saben que Que ya llegó El cuidadito Música 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 Allí en mi barrio Hay un muchacho Que a todititas Las trae chifladas El cuidadito Le dicen todos Porque le gustan Soltera y casada Allí en mi barrio Hay un muchacho Que a todititas Las trae chifladas El cuidadito Le dicen todos Porque le gustan Soltera y casada Cuidado Cuidadito 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 Con las muchachas Que llegó el enamorado Cuidadito 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 Con las muchachas Que llegó el enamorado Tiene ojos verdes, viste muy bien Y a las chamacas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a sus muchachas deben cuidar Este chavo se la sabe de todas, todas ¡Ándale, Mario! Ahí en mi barrio hay un muchacho Que a todititas las trae chifladas El cuidadito le dicen todos Porque le gustan soltera y casada Ahí en mi barrio hay un muchacho Que a todititas las trae chifladas El cuidadito le dicen todos Porque le gustan soltera y casada ¡Ay, cuidado! Cuidadito, cuidadito, cuidadito Con las muchachas Que llegó el enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Con las muchachas Que llegó el enamorado Tiene ojos verdes, viste muy bien Y a las chamacas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a las muchachas deben cuidar ¡Ay, pero qué sabroso está esto! ¡Uh! Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito con las muchachas Que llegó el enamorado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Con las muchachas que llegó el enamorado Tiene ojos verdes, viste muy bien Y a las chamacas les cae re bien El cuidadito le dicen ya Y a las muchachas deben cuidar Y ya se va el cuidadito Tiene tangled nyFF Y ya se va el cuidadito Y ya se va el cuidadito Y ya se va el cuidadito ¡Champán gigante! ¡Tiene overta la accomacama! Tiene tietudia y reference Recibí un reproche de mi madre En una carta de entrega inmediata Sus regaños me están partiendo el alma Con vergüenza contesto sus palabras Más no quiero jurarle madrecita Pues respeto sus nobles sentimientos Y aunque lejos me encuentre de su vista Le prometo respetar sus consejos Yo se lo voy a demostrar Y a casa un día yo he de regresar Y que no me de separar Del amor que me diera mi ser Y a su lado, querida madrecita Viviré porque tú estás muy solita Más no quiero jurarle madrecita Pues respeto sus nobles sentimientos Y aunque lejos me encuentre de su vista Le prometo respetar sus consejos Yo se lo voy a demostrar Que a casa un día yo he de regresar Y que no me de separar Del amor que me diera mi ser Y a su lado, querida madrecita Viviré porque tú estás muy solita Y hay cuentas Mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas, mujer, te la recargas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza tengo de haber sido tu amor Hoy platicas que siempre me engañaba Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Ya me di cuenta, mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, me andas estorbando Te la recargas, mujer, te la recargas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañabas Y por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar ¡Suscríbete al canal! Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando, calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda, semearé al corazón Música Parrandero por las noches, quería trabajador Música Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor Música No importa que en las cantinas borracho disipe yo Música Solo tomando, calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda, semearé al corazón Música Música Palomas tiendan volando Música 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 Tan solo por el que me traigas De mis amores mordicias Te lo he dicho, que no vengas A la casa Las veras que ni yo me quites No me haces Vengas a dar Vengas a dar Que triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste Esperar Y recordar Vengas a dar 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 ¿Para qué me sirve la vida si ya no te tengo a ti? ¿Para qué me sirve la vida si al cabo ya te perdí? Mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida si al cabo ya lo perdí? ¿Por no saber barajear? ¿Quién me lo mandara a mí? ¿Por qué me sirve la vida si al cabo ya lo perdí? ¿Por qué me sirve la vida si al cabo ya lo perdí? ¿Qué tendrán esos ojitos? ¿Por qué me tiran así? ¿Contentos para los que asarán? ¿Y enojados para mí? ¿Por qué? ¿Sí y porque me ven solito? Piensan que no soy amor Yo no soy como el bebé chico Creciendo y echándolo Ya me voy, ya me despido Ya me voy a arrepiar A ti les dejo el herido Quiero acabar en levantar Ya me voy, ya me despido Con sentir viento y dor Esta canción que es canto Es el nuevo orgullo de amor Es el nuevo orgullo de amor Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Que borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho como yo 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 Solo te encuentres un borracho como yo Que te encuentres un borracho como yo Se'd straighten a él Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Y siento cariño de ti Con fecha de mañana te doy mi despedida Me abriga la esperanza de no volver jamás Paloma consentida Paloma consentida Te quedas en frío Pero de tus amores Tú habrás de recordar Al pie de tu ventana de amor eterno Me vi comprometido Me vi comprometido Me hiciste padecer Al verte tan bonita Por Dios que había curado Jamás haberme entreído De una otra parte La vida es muy amarga Poniéndose a llorar Prefiero las perranas Las copas y gozar Y como me enseñaste La vida a disfrutar Con todas voy y vengo Y con nadie soy formal Al pie de tu ventana De amor eterno De amor eternecido Me vi comprometido Me hiciste padecer Al verte tan bonita Por Dios que había curado Jamás haberme creído De una otra mujer La vida es muy amarga La vida es muy amarga Poniéndose a llorar Prendieron las barrandas Las copas y gozar Y como me enseñaste La vida es muy amarga Con todas voy y vengo Y con nadie soy formal Yo tengo ceros de ti Es por tu amor tan profundo Es por tu amor tan profundo Sueño más bello del mundo Por Dios que me enseñaste Más o menos que me enseñaste Y con nadie soy De la vida es muy amarga De la vida es muy amarga Música Corazón es la ilusión de mi vida Música Tú no tienes corazón y anhelas la razón de estar tan comprometida Música De mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Música Que mi amor te busca Música Y que al fin te encontró Música Yo tengo celos de ti Música Es por tu amor tan profundo Música Música Sueño más bello del mundo Música 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 Cuando te he centrado ya la espalda Y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de tus ansias Te daré todo lo bueno que hay en mí Música Cuando sientas que tu alma está cansada Y tú sientas muchas ganas de llorar En el último momento de tus ansias Te daré lo que tú quieras de mí De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites Estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero Antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites Estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero Antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Vengo a decirte mujer la verdad Que ya no siento el abente perdido Que ya no quiero volverte a mirar Por lo muy traidora que fuiste conmigo Bellos recuerdos dejaste al partir Cuando lloraba porque no te fueras Hoy tienes libre la puerta mi amor Para que te largues a donde tú quieras Nunca me he embriagado porque soy muy macho A mi no me vence el amor y el dinero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Y ya no la quiero Por falsa y traicionera No, más por eso Negros recuerdos de falsa ilusión Cuando dejaste quemada la puerta Hoy tienes libre la puerta mi amor Para que te largues a donde tú quieras Nunca me he embriagado porque soy muy macho A mi no me vence el amor y el dinero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Y antes que logres mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Quiero asistir a ese baile Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contesta a su madre No puedes ir, hija mía Allí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Traigo mi pistola a escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dio en principio la canción Una redoma se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Toda la gente decía Que Juan mató a don Sotero Que fue el padre de María Lo ven a Dios en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Me sentías que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroso Cayó muerto Rentería 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 Yo no voy a pedirte Que me sigas amando Tampoco he de implorarte Amor por compasión Fingiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus juramentos Como se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme No seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para martirizarme Para martirizarme Partiste mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme No seas tan cobarde Respeta mi dolor Y todos dicen que estás como quieres Estás como mango Estás como mango chapa ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? Los muchachos te dicen Que estás como quieres Y te chiflan diciéndote Que estás como mango Que estás como mango Pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango Estás como mango Pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango Pero de esos ya chupados No te vayas a creer, ¿ok? Usted está como quiere Y hágase pa' acá Brincale, compadre, brincale Los muchachos te miran No más coqueteando Los muchachos te miran No más coqueteando Y te chiflan diciéndote Que estás como quieres Que estás como mango Pero de esos ya bien chupados Pero tú no comprendes Pero tú no comprendes Que la andas regando Que estás como mango Pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango Pero de esos ya chupados Estás como mango Estás como mango Estás como mango Estás como mango Pero de esos ya chupados Desde Chicago A Zacatecas El corazón El corazón De la alegría Estás como mango Fuera Fuera Ya nos vamos Vámonos 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 Agarren sus maletas Y vámonos Pasan Y llegó el Don Juan A Monterrey, Nuevo León Primo Y hágase un lado Allí en el barrio Me dicen Don Juan Porque me gustan todas las chamacas Allí en el barrio Le dicen Don Juan Porque le gustan todas las chamacas Me gustan altas También chaparritas Me gustan flacas Y también gorditas Me gustan Susy, Lupita y Beatriz Y hasta Azucena me trae de cabeza Con todas ellas me quiero casar Y hasta las suegras me pueden gustar Ahí va el Don Juan Me dicen al andar Ahí va el Don Juan Cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan Me gritan al pasar Ahí va el Don Juan Cuando quiere bailar A poco Y llegó el Don Juan Agarrando parejo Desde Zacatecas A Monterrey Toda la religión mexicana Y a mis amigos no me pueden ver Porque les tumbo a todas las muchachas Y a sus amigos no lo pueden ver Porque les tumbo a todas las muchachas Ya no es mi culpa que a todas las quiera Si son mujeres hasta que se muera Me gustan rubias y también morenas Arrepuntadas y también solteras Si ya me quieren las he de querer Yo hasta una escoba tomo por mujer Ahí va el Don Juan Me dicen al andar Ahí va el Don Juan Cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan Me gritan al pasar Ahí va el Don Juan Cuando quieren bailar Cuando quieren bailar Ahora esto va suavecito Delegaz Delegaz Cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan Te gritan al pasar Ahí va el Don Juan Cuando quieren bailar Ahí va el Don Juan Y bailan Y bailan De brinquito Sabrosito Así, así Ahí va el Don Juan Me dicen al andar Ahí va el Don Juan Cuando me ven llegar Ahí va el Don Juan Me gritan al pasar Ahí va el Don Juan Cuando quieren bailar Ahí va el Don Juan Me dicen al andar Ahí va el Don Juan ¿Dónde ven llegar? Ahí va el Don Juan Chiquitas Chiquititas Son las chiquitas Ahí va el Don Juan ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!